Yo hacía, lo que pasa es que yo hacía taekwondo en el colegio Hacía arte marcial, taekwondo Taekwondo, hacía el taekwondo Taekwondo Oye, esa broma me la hicieron tanto Ya, llegaron un weón en el chat, miren, taekwondo, ahí está el weón Ah, el taekwondo Ahí está el weón, eso mire, ahí está 9, nao 6, ahí está, véanlo todos Ahí te enseñás, el taekwondo viene de Corea El que yo aprendí era de Corea del Sur Hay otro que es de Corea del Norte, hay otro que es más antiguo El taekwondo es súper entretenido Yo hacía taekwondo por la actividad física también Igual fui a torneo, me acuerdo que acá mostré unas medallitas la otra vez Que saqué en un torneo que fui Pero la verdad es que a mí me gustaba el rompimiento Me gustaba romper tabla, eso me gustaba mucho Cuando tú asiste, cuando hay distintas especialidades Como para, como que te podís como hacer, ¿cachai? Entonces hay algunos que hacen forma Otros que hacen combate Otros que hacen defensa personal Otros que hacen forma Muchas gracias ¡Hey! Alexis le regaló la suscripción a 9, nao 6 Repárate que hay una sub Rompimiento Cuando te ponen una tabla y tú la tenés que romper Entonces hay exhibiciones Y yo iba a las exhibiciones Una vez tuve que hacer una exhibición en el colegio En donde rompí 3 tablas en el aire Ese fue mi mayor logro Porque la verdad es que uno se vuelve muy ágil En el colegio era muy ágil Tercero medio, cuarto medio Entrené como 4 o 5 años Entonces, claro, uno se vuelve bastante ágil Entonces, me acuerdo que Fue un show y todo Tuvimos que hacer una demostración de combates de exhibición Y era bien entretenido Bueno, era súper entretenido Porque los combates de exhibición son Combates suaves Donde tú te pegás con la otra persona Pero la verdad es que marcando los puntos más bien Y haciendo énfasis en la técnica Cosa que se vea bonito No solamente se vea duro, se vea bruto Entonces los combates de exhibición Está hechos como para que se vea bonito Entonces, dentro de eso Yo hice un rompimiento de 3 tablas Entonces era 1, 2, 3 Como 3 tablas, una arriba de la otra Y hay una patada Que son combinaciones de patadas que tienen nombre Entonces, primero pegás un Dolio Chayi Que es una patada lateral Como el Maguachi de los Karateka Saltas Napo, Dolio Tifurilla la que sigue Y después un Dolio arriba a la que sigue Entonces dais como una vuelta así ¿Cachai? Como así, pa, pa, pa Eso era de mana Esa sensación De lograr algo con tu cuerpo Era maravilloso Yo, se hace adicto uno Después seguí haciéndolo en la universidad Pero no era lo mismo La verdad es que me costó mucho Después volver a hacer Y después lo dejé hacer Si algún día quisiera sacar el cinturón negro Quedé Quedé a uno Quedé a uno Nunca terminé El procedimiento de sacar el cinturón negro Nunca lo terminé Nunca lo terminé Siempre quedé ahí con la mala pasada Es que sentía que igual Tener un cinturón negro Era mucha responsabilidad Onda, yo estaba repiola Con mi rojo negro Que era el pre al negro Y Era mucha responsabilidad Ser cinturón negro Es como jugar Es como jurar en la Corte Suprema Igual es presión tener un título Oye Oye, oye, oye ¿Qué responsabilidad Tienes el cinturón negro? Tú entras a un registro Mi pana Si tú alguna vez Siendo cinturón negro Te involucras en una riña Y tú le pegas a alguien Te consideras arma blanca Te consideras arma blanca Si alguna vez Un cinturón negro Se va de madres Y le saca la cresta a un hueón Cuenta como si le hubiera atacado Como un arma blanca Es verdad Es un agravante Y a veces no es por el registro Sino porque la otra persona Alega que la otra persona Sabía artes marciales ¿Cachai? Y ahí mandan a investigar Efectivamente La persona sabía artes marciales Y bla Yo He usado Defensa personal Pero En defensa personal Me han asaltado varias veces La verdad Y en tres ocasiones Yo empleé defensa personal Y esas tres veces Usé la fuerza justa Para poder repeler la agresión Porque cuando uno Combate harto Creo que esto Los boxeadores Igual lo saben Una vez escuché al Tomás Hablar de Edo Karoe Con su entrenamiento También hace box Classic Dorito 50 ¿Hizo uso de su arma blanca? Sí Pero controlado Controlado Entonces Creo que cuando Ocurren situaciones En las que Es que mira De repente No sé Vos estáis en un combate Y estáis mirando A la otra persona Y el hecho de que La otra persona Te vaya a agredir Da miedo Si da miedo Porque el otro hueón Puede sacar una patada Que te va a la cabeza O de repente Hueón Un combo al pecho O de repente Se da la vuelta Y te pega un talonazo Acá ¿Cachai? Que te deja sin aire Obviamente todo controlado ¿Cachai? Pero igual da miedo No te gusta Que te peguen Si duele Entonces Eso fue Vacán vencerlo Entonces cuando Me había enfrentado A situaciones De defensa personal Podía pensar Que eso es lo más importante Que no te da miedo La situación A veces ¿Cachai? Nunca me ha pasado Que me han asaltado Con pistola Qué bueno Qué bueno Nunca he tenido Esa experiencia límite Y si me pasara Probablemente entregaría todo No hay que ser tonto Tampoco O sea Si te asaltan Puta A veces Si las circunstancias No se dan Tenés que aceptar Que perdiste Nomás Tenés que aceptar Que perdiste Nomás Creo que hay que saber Que Las peleas se libran Las peleas Hay que saber Hay que saber Que Nadie debería defenderse Pero a veces A veces pasa A veces pasa Soy una persona Que propugna La no violencia Soy una persona Que se ve Obligada A defenderse Y qué bueno Saber que tengo Un límite Porque igual Nunca he atacado A alguien Y eso me tiene Muy tranquilo Soy una persona Muy serena Muy tranqui Muy chill Un límite